No podamos celebrar las bodas de Isabel no quiere decir que este año no las vayamos a tener. Y van a estar además muy presentes en redes sociales. Marta es profesora aquí en la Escuela de Artes. Muy buenas, Marta. Muy buenas. ¿Qué hubiera pasado si la historia podría haber sido muy diferente en función de los caminos que hubiera tomado Isabel o Diego, claro? Eso es. Estamos aquí con los alumnos de Escénicas de la Escuela de Arte, los que cursan el Bachillerato Artístico, y han inventado lo que ellos imaginarían que hubiera podido pasar si Isabel hubiera tomado otro camino y no se hubiese casado con Pedro. ¿Qué habría ocurrido? Y en esta escena que vamos a ver ahora mismo es Isabel ha optado por esperar a Diego, asume que va a ser más pobre y además van a tener una vida un poco azarosa y costosa porque van a ser familia numerosa, que es justo lo que vamos a ver ahora. Todo siempre con un toque cómico, ¿no? Sí, ciertos gags cómicos vais a ver que no va a ser un parto real. Bueno, pues lo mejor es verlo, a ver cómo se desenvuelve esta escena. Tranquila, Carmen. Venga. ¿Puedo más partillas? ¡Déjame uno! ¡Ah! ¡Déjame otro! ¡No puedo darme un toque! ¡Ah! ¡No puedo darme un toque! ¡Ah! ¡No puedo darme un toque! Ya han salido los cuatro. ¡Oye, bueno, no hay dos! ¡Oh! ¡Auncuentos, venga! ¡Guatzillizos, ni más ni menos! Así ha sido el parto. Y en un momento. Oye, esta no es la única escena que estáis rodando hoy, ¿no? No, no, tenemos... Vamos a hacer varios TikTok con varias posibilidades. Entonces, esta es cuando elige esperar a Diego, pero vamos a grabar ahora en la catedral la boda real. ¿Cómo sería la historia? ¿Cómo tal y como la conocemos? Bueno, en nuestra versión. Pues habéis asistido al parto, la boda no me la pierdo. Vamos allá. Bueno, ya estamos en la puerta de la catedral. Estamos en la puerta de la catedral. Esta vez es otro de los TikTok. En este caso es la versión en real, la de Isabel casándose con Pedro. Y queremos manifestar esa tristeza que tenía. Y ahí lo veis. Ha llegado con su padre, un poco empujada por él. Y los tenemos en escena haciendo de... El cura, fraile este. Como la escena es muda, la podemos ir comentando. Ahora le está poniendo el anillo. Le está poniendo el anillo. Ambos se ponen los anillos. Pero cuando ya toca el momento del beso, va a estar, pues eso, la mirada triste. No le vemos muy convencida, ¿no? No está convencida, no. Sí, parece que está apesadumbrada, ¿verdad? Así es. Así que esta es la escena más realista un poco. Esta revista total. Pero dejándolo marcado. Sí. Antonia, tus compañeros han actuado de 10. Pero además, ¿tú te encargas de montarlo todo? Sí, de grabarlo. Pero como es una aplicación del móvil, pues se me da bastante fácil. Y, pues, relativamente lo hago rápido. ¿Habéis tenido algún problema en la grabación o ha salido todo a pedir de boca? No, siempre sale bien porque hay bastante organización. Pero cuando hay problemillas de último momento, siempre lo vamos a solucionarlo. Oye, os hemos visto muy sueltos, ¿eh? ¿A ti en el futuro te gustaría estar ligada también a las artes audiovisuales? Sí, me gustaría bastante, pero aún no lo sé. Bueno, aún tienes tiempo. Lo que hemos visto es que la historia de Diego y Isabel la habéis cambiado. Y la verdad que podemos decir que el resultado ha sido inmejorable y muy gracioso, ¿eh? Sí, la verdad es que han sido horas de debate, de a ver qué hacíamos para que no fuese tanta locura, pero ha estado muy bien. Enhorabuena, chicos.